Reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que nos sacaron ayer, después de que estuve con ustedes, y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme. Y para que vean lo importante de las convicciones. Y eso es una lección para todos. No hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero. Y se lucha por ideales, se lucha por principios. Y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos, fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, les dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Claro que, este, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos. A ver, ¿quién habla primero? Este, les dije. Y Berta, me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Leña ganó, las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor, se desgreñan, se rejuñan. No, y por eso fue Leña, la propuesta. Y claro que voy a ayudar, no ayudar, está mal la palabra. Nos va a seguir ayudando, Berta. Y en el tiempo que me queda, a lo mejor.